Con la presencia de las Fuerzas Armadas del Perú, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y el glorioso Ejército Peruano y también la Policía Nacional del Perú, acompañaron a la primera autoridad del municipio, Ingeniero Osvaldo Vargas Cuellar, al Girón Arica, donde está ubicado el monumento del héroe máximo del Ejército Peruano, Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, para conmemorar la gesta patriótica de la Batalla de Arica y el juramento de fidelidad a nuestra bandera nacional. Con el recorrido de la bandera nacional por las avenidas de Chosica, hasta llegar a la avenida 28 de Julio y al Girón Arica, donde se erige el monumento al héroe nacional y patrono del Ejército Peruano, Coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Se dio inicio a esta actividad, conmemorando la Batalla de Arica y el juramento de fidelidad a nuestra bandera nacional, nuestra enseña patria blanca y roja. El Teniente de la Fuerza Aérea del Perú, en representación de toda la Fuerza Armada, tomó el juramento de fidelidad a la bandera nacional a todos los presentes. ¿Quiereis a la patria seguir constantemente a vuestra bandera y defenderla hasta perder la vida y no abandonar a vuestros superiores? ¡Viva! ¡Viva! Luego de la juramentación de fidelidad a nuestra bandera nacional, tomó la palabra el doctor Dante Javier Zarate Medina, gerente de Juventud, Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Chosica. Que esta fecha sea ejemplo y estímulo para nuestra juventud y que cada 7 de junio renovemos ante nuestra sagrada bandera el compromiso de cumplir con el deber, agotando fuerzas y veciendo temores y debilidades. Señores presentes, este día y como todos los 7 de junio, no debemos olvidarnos jamás de rendir los honores a nuestra bandera como también renovar el juramento de fidelidad a esta bandera que tantos peruanos, muchos peruanos, dieron su vida y por eso tenemos el deber y el orgullo de honrarlo. ¡Viva el coronel Molonesi! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Seguidamente hizo su alocución el ingeniero Osvaldo Vargas Cuellar, alcalde de Chosica. En este 100 por decrés aniversario de la batalla de Ica, que es la renovación del juramento de fidelidad a la bandera, el día de hoy, a lo largo y ancho del país, civiles, militares, rendimos homenaje al símbolo sagrado de nuestra patria, la bandera del Perú. El compromiso que es nuestra bandera, debemos tenerlo presente siempre y este juramento que hemos hecho hoy día, hacerlo permanentemente, no solamente el 7 de junio, porque nuestra lucha es incestante contra la inseguridad. Hoy luchamos contra la inseguridad y ese es nuestro compromiso y siempre tener presente a nuestra bandera peruana. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Lurigancho Chosica! ¡Viva! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva! Al finalizar el discurso del señor alcalde, la comitiva se trasladó al estrado principal, ubicado en la avenida 28 de julio, para dar inicio al desfile cívico-escolar, que contó con la apertura de la banda del cuerpo de serenazgo de Lurigancho Chosica. Allí estuvieron presentes en el desfile las escoltas de todas las instituciones educativas nacionales y privadas del distrito, como de nivel primario y nivel secundario. Al término del desfile cívico-escolar, el señor alcalde Osvaldo Vargas Cuellar brindó algunas declaraciones. Este es el civismo que siempre hemos tenido y que vamos a mantener a pesar de las circunstancias que han pasado justamente por el tema de la pandemia. Yo creo que es importante que el pueblo chosicano demuestre una vez más su civismo, su compromiso y su saludo a la bandera justamente hoy, 7 de junio. Realmente hemos hecho un trabajo eficaz en recuperar justamente esta calle, la calle Arica, justamente aquí, al pie del monumento a Francisco Bolognesi. Y desde ya también lo hemos recuperado y también hemos hecho el desfile en este momento justamente por el día de la bandera. ¿Se recuperará la calle? Estamos recuperando poco a poco y desde ya yo quiero decirles a los señores ambulantes a que ya vayan retirando ya sus ventas fijas. Yo creo que un ambulante es alguien que está caminando, dando vueltas, caminando, vendiendo. Pero fiscamente no, eso crea un problema, un caos. Y desde ya tenemos que dar el principio de autoridad aquí justamente y desde ya estamos trabajando para mejorar, para mejorar todo el casco urbano, sobre todo para que den un mejor servicio a la población. Sí, he tenido reuniones con los comerciantes y desde ya también están con el compromiso de trabajar conjuntamente para que haya un orden en mejor servicio a la población. Desde ya, no solamente ellos, también a los ambulantes y a todo el público en general a trabajar en un distrito limpio, ordenado y si queremos mayor este ingreso justamente aquí en nuestro distrito por el tema del turismo, tenemos que trabajar de manera ordenada. Señor alcalde, ¿se puede tomar el juramento del coronel Francisco Polonesi hasta quemar el último cartucho? También el compromiso de todo el pueblo chocicano trabajar conjuntamente para lograr la unidad y el progreso en Urigancho y Chocica, señora alcalde. Esto es lo que yo he manifestado hoy día justamente en conmemoración de nuestra bandera, también el compromiso a la Policía Nacional de Perú, a las Fuerzas Armadas, a las juntas vecinales, a nuestros serenazgos, a trabajar todos de manera conjunta a luchar y a reducir la inseguridad.